Y seguimos en el programa de esta noche y vamos a hablar ahora de moda, de moda riojana, porque está con nosotros la diseñadora María Isá. ¿Qué tal? Buenas noches María. Y viene acompañada por Bianca Manken, que es empresaria, que tiene una tienda de moda y enseguida les vamos a contar un poquito más. Pero María, me gustaría hablar contigo, bueno, cómo surge la idea de hacer una marca, en este caso Modet. Pues surge después de, bueno, estudié diseño de moda en las DIR y me fui a hacer las prácticas a Londres. Tras ver un poco cómo funcionaba la moda, el fast fashion, la moda rápida y a gran escala, pues decidí hacer una marca en la que yo me sintiera bien, con mis propios tiempos y cuidando todo desde casa, un poco más artesanal y dejando de lado las grandes producciones. ¿Fue muy difícil empezar María? Fue muy difícil, sobre todo por los errores que se cometen al principio, que son muchos, pero que gracias a ellos aprendes y mejoras. Bueno, vamos a ver enseguida imágenes de tu última colección, para que nos cuentes un poco en qué se inspira esta nueva colección de moda. Bueno, pues la nueva colección, al igual que las anteriores, siempre las inspiramos o en cine o en arte. Esta, como la anterior se inspiró en cine, en el Desierto Rojo, una película de... Sí, bueno, esa por ejemplo está inspirada en un artista pictórico y esta última en concreto está inspirada en Newman, un pintor americano, y bueno, que fue muy influyente en la década de los 60. Aquí estamos viendo precisamente el vestido que llevo yo hoy. Sí, y bueno, están inspiradas en sus obras de arte, que nos ayudan mucho para guiar un poco la paleta cromática, las formas, que aparte de ser formas 60, tratamos de darle un valor añadido rodeándolo de arte o de algo más. Bueno, me recuerdas un poco a los años 60, ¿eh? Sí, lo intento. Pero es que hasta el pelo, te lo trae bien para la colección. Sí, exacto, o sea, hay que hacer un conjunto, se intenta. O sea, que eres tu mejor modelo, por lo que veo. Aquí has tu que estuviste en Londres, ¿no? Sí. Que es como un poco, para los que no entienden mucho, es la meca de la moda. Sí, la meca de la moda y también del estilo sistis, que precisamente, aparte de que sea sistis, yo veo mucho de la esencia y de la subcultura mod, que se originó precisamente en Inglaterra, y que me ayudó también mucho a encaminarlo hacia este sector. Y además, creas una página web, los diseños se venden a través de internet, cuéntanos un poco. Sí, online, la página web es modet.es, y claro, al vender sobre todo fuera de España, en Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, pues, tiene que ser online, pero también tenemos muy buenos clientes locales, y estamos muy contentos, la verdad. ¿Y cuánto tiempo lleváis con la marca? Vamos a hacer tres años. Tres años, que ya se va viendo un poco la luz, pero... ¿Y cómo se va a conocer una marca española, Rioja, en este caso, para que una persona de Estados Unidos, o una persona de Reino Unido, o Alemania, diga, quiero comprar esta marca? Pues, gracias a la especialización, porque al no aparcar una moda común y centrarnos en una estética, gracias a la publicidad en Facebook, en Instagram, y centralizarnos mucho en un tema, pues, entonces llegas a la gente que quiere llegar, y por las redes sociales, que ahora es muy importante. A todas las redes sociales, ¿no? ¿Cuántas colecciones has hecho? ¡Guau! Un montón. No me acuerdo, unas seis colecciones. ¿Para cuánto las cambies, más o menos? Por ejemplo, hacemos primavera-verano y otoño-invierno, por lo que son dos colecciones al año. Entonces, son unas seis, seis colecciones, llevamos tres años. ¿Toda la parte creativa la llevas tú? La parte creativa la llevo yo, y bueno, cuento con ayuda, importante en la hora del patronaje, que bueno, lo hacemos nosotros, digo nosotros, porque también está conmigo Pablo, que me hecha así una mano, es importante la ayuda también de familiares, conocidos, para poder abarcar todo lo que implica. ¿Y qué trabajáis? ¿Sobre pedido? Al principio hacíamos una producción sobre pedido, se colgaban unas fotos en la web, y a partir del pedido se realizaba la prenda. Ahora no. Ahora hacemos una pequeña producción, porque siempre son vestidos o modelos limitados, y a partir de, imagínate, hacemos dos S, dos M y dos L, y cuando se vende alguna de ellas, se vuelve a reponer hasta que llegamos al límite que hemos dicho que vamos a hacer, para darle un poco más de valor. Claro, porque eso evita que la gente sea más difícil repetir vestido. Claro, que no lo tenga todo el mundo. Eso es un poco el secreto para destacarse en la moda, hacer cosas diferentes. Eso es, que sean diferentes, que no sea masivo, porque para eso hay muchas marcas o muchas empresas que lo hacen, y ayuda para diferenciarte. Bueno, pues que les interesa este tipo de moda, que quieren conocer un poco mejor a María, bueno, lo van a poder hacer este fin de semana, el sábado, por eso hemos invitado a Bianca, porque ella tiene una tienda de moda aquí en Logroño, que está recién estrenada, acaba de nacer casi, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis? Nada, un mes y pico, el 16 de febrero inauguramos, y desde entonces ahí estamos, ahí a piñón. Se llama Summertime by Bianca, se nota quién es la jefa, ¿eh? Bueno, contáos un poco qué idea tenéis con ese negocio que habéis de comenzar. A ver, la tienda va a ser, aparte todo del blog de moda que tengo, entonces al final, siempre el hecho de buscar ropa diferente y decir, bueno, pues voy a apostar, y quise abrir la tienda por eso, por apostar también un poco por esa moda diferente, por esos diseñadores, y entonces, bueno, pues una parte de la tienda, que espero que poco a poco vayamos ampliando, es una pop-up, entonces todos los meses tengo un diseñador invitado, este mes de abril toca moda, y entonces, pues bueno, es un poco acercar esa moda al público en general, en Logroño además, pues bueno, tiene bastante aceptación, he gustado muchísimo, intento traer también ropa diferente, o sea, voy alterrando, y dices, pues bueno, es un estilo, pues, muy vintage, muy 60, muy chulo, luego, pues, por traer diferentes estilos, ahora hemos tenido una chica de Navarra, pues bueno, la verdad que es con mucha ilusión. Estamos viendo imágenes del local, de Summertime by Bianca. En Hermanos Moroy. ¿Me tenéis guardados catetines? Ah, bueno, sí, sí. Porque tiene ropa de chico un poquito, pero algo tiene para nosotros. Tengo ropitas, sí, sí. Y algo para nosotros también. El detallito, sí. Bueno, pues cuéntame un poco, porque la gente que vaya el sábado, ¿a qué hora va a estar María ahí? A las doce y media. A las doce y media vemos la presentación, y bueno, un poquito, pues eso, sobre todo, pues que la gente acercar también el propio diseñador a la gente, porque muchas veces dices, no, es diseño, y todo el mundo, bueno, esto será súper caro, esto es solo para unos pocos, no, o sea, al final, el diseño español, hay muchísimos diseñadores maravillosos, riojanos, o sea, me he encontrado con mucha gente de, bueno, ya de Logroño, gente riojana que diseña, que hace maravillas, y entonces, bueno, al final lo que quiero es tener y que la gente conozca, que la conozca a ella, que puedan hablar y acercar un poco, y bueno, moda un poco diferente. Moda un poco diferente. Sí. Y tú ya sabes lo que le vas a contar, María. Pues yo ya, intento no pensarlo para no ponerme nerviosa, pero vaya, al final es lo que llevo trabajando durante muchos meses, y explicar un poco el porqué de cada modelo y de la marca. Me decías al principio, estudiaste en la ESDIR, que es nuestra escuela de diseño en La Rioja, de la que habéis salido. Muchas. Importante, es mucha gente, pero muchos de ellos estáis triunfando. Sí. Bueno, a ver si triunfamos aún más. Pero sí, sí, la verdad que unos profesores maravillosos, que nos ayudan muchísimo, y eso se nota luego cuando la gente termina y empieza su profesión o su carrera. Entonces... ¿Siempre quisiste ser diseñadora? Sí. Sí. Siempre desde pequeña dibujaba en el colegio, hacía mis dibujos en casa, e incluso me iba a ir a estudiar fuera justo el año que pusieron la promoción. Ya me iba a ir a Zaragoza, había hecho Burgos, Madrid, había intentado ver dónde prefería ir. Y me cogieron, me enteré también de que lo hacían aquí en Logroño, y decidí quedarme. Y aquí me he quedado. Y ahora ella, hace ropa reojada y encima se vende por todo el mundo. Eso es. Eso es lo fundamental. Bianca, ¿cómo es un poco esas experiencias con los diseñadores? ¿Qué les preguntan las personas que se acercan a esta Sondertime? Pues la verdad que la gente está encantadísima. O sea, el poder ver quién ha hecho cada una de las prendas, quién lo ha diseñado, porque al final muchas veces es que cosen ellos mismos, cortan, es como todo tan artesanal que la gente, yo veo que se emociona, que dice, qué guay, cuando le dices, no, esto está hecho por una chica de, ah, sí, 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 lo corta, ah, pues me lo llevo. O sea, y se lo llevan como con otra alegría, que no es que digas, no, esto, bueno, vete tú a saber quién lo ha hecho. Entonces intento traer también el resto de la ropa que tengo, pues hecha en España, no solo diseñada, sino también fabricada en España, porque al final dices, bueno, es trabajo para todos. Entonces, que eso, bueno, ahora mismo. Bueno, todo queda en casa y que hay que ahorrar para todos los departamentos, los que diseñan, los que cosen, todos tienen derecho. ¿Qué te iba a decir, Bianca, los riojanos somos animados a la hora de vestir? ¿No somos atrevidos? Bueno, aún cuesta un poquito, ¿eh? A ver, yo intento traer, tengo ropa de diario, porque al final dices, mira, todos los días nos tenemos que vestir y todas nos queremos ver, digo todas porque al final es ropa más de mujer, nos queremos ver guapas todos los días y el hecho de estrenar, de llevarte una prenda, yo veo la sonrisa de la persona cuando se va, el decir, guau, lo voy a estrenar el tal y ya es como una ilusión. Entonces, intento traer mucho color, cosas un poquito diferentes y ahora mismo estamos en fase negro, a ver si cambiamos del negro, sale un poquito el sol y cambiamos al color y la verdad es que no. A mí el negro no me gusta nada, ¿eh? A ver, a mí me parece, sí, no, a mí no me gusta, pero al final reconoces que es un color muy práctico. Socorrido. Es muy socorrido, combina con todo, aunque hay otros que también y la gente, bueno, al final, pues el día a día te puede y dices vaquero, camiseta y vas un poco luego a lo fácil. María, ¿y se puede hacer moda para cualquier persona? Me refiero, porque a veces cuando hablamos de diseñadores parece que vosotros tenéis como muy estereotipado un tipo de mujer, un tipo de cuerpo. Es cierto, es cierto que, y además también te enseñan a ilustrar, a dibujar, todo, es como, sí que es cierto que cuando las proporciones son más bonitas o más, todo está más acorde, igual. Sí, al canon que tenemos un poco estipulado. Es más sencillo, porque el patronaje es más sencillo, pero se puede perfectísimamente y se debe, además se debe hacer moda para todos. O sea, que tu ropa, la de moda, pues se la puede poner... Sí, exacto, nosotros al hacerlo en todos, la producción es local, no es que sea en España, sino que es en La Rioja, no podemos hacer un tallaje muy amplio, pero si alguien quiere el vestido que, por ejemplo, yo llevo, que ha visto en otro sitio, yo lo hago con esas medidas, porque se debe vestir a todo el mundo y además no es complicado y es una... se tiene que hacer. ¿Cuáles han sido tus diseñadores de referencia, María? Guau. Pues al principio, cuando empecé, eran los diseñadores típicos, Chanel, Valenciaga, bueno, Valenciaga sigue siendo mi diseñador de referencia, pero luego, bueno, te vas abriendo un poco a nuevos diseñadores, a diseñadores yo sobre todo de antes, como Mary Quant, Pierre Cardin, todos estos de los años 60 y que te ayudan y me siguen ayudando a encaminar un poco los diseños. Pues ya lo saben ustedes, Modet o Modet, ¿qué? Modet. Modet, que lo diga yo bien, Modet es una marca riojana, hecha por una diseñadora riojana que ustedes pueden aquí a través de internet y verlo en Summertime este sábado a las 12 y media. Va a empezar este, ¿cómo se dice popa? A ver, es que yo soy un neófito de estas cosas. Sí, o espacio efímero. Espacio efímero, estas cosas tan modernas que ya ahora vamos, el encuentro con la diseñadora en Summertime by Bianca. Pues ha sido un placer, muchas gracias a las dos por venir, que vaya muy bien. Bueno, nosotros despedimos el programa y lo hacemos con la música de Vuelo 505, hace unos días, el martes pasado nos visitaba su líder Rubén.